Bienvenidos a Google Developers Hackademy, esta es la quinta y última parte del curso de Google Apps Script por Antonio Guzmán del GDG Android Ticlan. Si este es tu primer contacto con los cursos, te recomiendo ir a verlos en orden y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la quinta y última lección del curso de Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta lección vamos a revisar lo que hemos logrado en las sesiones previas. En la lección 1 nos familiarizamos con las definiciones de Apps Script, con los elementos necesarios para escribir programas y con los servicios que están disponibles en la plataforma. Entonces, recordemos que Google Apps Script es una manera de automatizar tareas de forma sencilla, una manera de manipular información que tenemos en nuestras Google Apps. Es JavaScript corriendo, pero del lado del servidor, en los servidores de Google. Y también contamos con un editor al que podemos acceder a través de un navegador web. En la segunda lección, nosotros revisamos los tipos de scripts que existen. El Standalone, Container Bound, Container Extension, Web App, Google Site Gadget y Spreadsheet Custom Function. El ejercicio que realizamos lo centramos en un script de tipo Standalone y trabajamos con la ejecución manual y ejecución por un trigger de tiempo. Durante la tercera lección, nosotros trabajamos con Container Bound Scripts y revisamos las opciones del menú Tools. Nosotros integramos nuestro script a un spreadsheet y automatizamos su ejecución ante cierto evento. ¿Cuál? La apertura de esa hoja de cálculo. Este tipo de scripts no solo funcionan con Spreadsheets, también se pueden integrar a Documents. En la lección 4, nosotros trabajamos con varios servicios de Google Apps. Trabajamos con Google Forms, trabajamos con Gmail, con Spreadsheet y con Documents. Además, integramos otro tipo de scripts que son los Container Extension, los cuales nos permitieron crear ese menú con el que desencadenábamos la tarea. Google Apps Scripts te permite personalizar y extender la funcionalidad de las Google Apps. Pero recuerda, lo que hemos visto en este curso solo son algunas posibilidades. Hay más escenarios que irás enfrentando en tu día a día, ya sea en entornos personales o empresariales. No olvides visitar el sitio de Google Developers. Ahí está la documentación, están los ejemplos y eso te va a permitir crear mejores scripts. Soy Antonio Guzmán. Gracias por haber seguido este curso de Introducción a Google Apps Scripts. Sigan programando. Teleítulo 2 Offs Questa es la página de Google. Seguimos Recuerda Facil Recuerda Compra Recuerda Recuerda Vacan